Venezolanos, sabemos cómo se sienten, sabemos que esa situación no es nada fácil, porque en quienes confiábamos nos traicionaron. Unos decidieron montarse en la hora electorera, unos por plata y otros por supuesto espacios de mentiras. Y lo dijimos muchísimas veces, era una farsa electoral y se empeñaron en querer engañar a la gente. Pensaron y hasta ahora son muchas las llamadas de arrepentimiento, de que supuestamente esperaban que el chavismo y que este régimen criminal respetara los pactos políticos, pero por el amor de Dios, ¿de qué me están hablando? Nosotros estamos hablando de un régimen criminal que lanza concejales del piso 10 de un edificio mientras ustedes participaban en elecciones de concejales, ¿vale? Ustedes quisieron engañar al país sabiendo que estos tipos eran capaces de asesinar a jóvenes como nosotros, como los que están hoy aquí o como los que están participando en esa farsa electoral. Se empeñaron en engañar a la gente y en decirles que si participaban había justicia. Mentirosos. Ustedes engañaron a la gente y se empeñaron en querer engañarla una y otra vez. Venezuela. Aquí están tus muchachos. Los que no se vendieron. Los que no nos mueven ni la plata ni las campañas políticas de mentira. Los que nos mueve el amor por esta tierra y nos mueve el deseo de libertad. Y a este régimen criminal sepan que nosotros no le debemos nada a nadie. Y que su plata manchada de sangre no nos va a comprar porque a nosotros nos mueve la libertad. A nosotros nos mueve el amor por esta tierra, ¿vale? Y su plata y toda su porquería no nos va a comprar. Venezuela, atrás quedaron los que se vendieron. Adelante vamos los que queremos libertad.